En los casi ocho meses corridos de 2015, la devaluación del peso frente al dólar es del 25% y del 50% sumado con el último trimestre de 2014. En Medellín, con la divisa por encima de 3 mil pesos, el consumo de algunos productos importados comienza a ser afectado. Mientras se mantenga entre 2 mil 500 y 3 mil, el impacto va a ser positivo. Si empieza a salir de ese marco o de ese rango, habría algunas preocupaciones en temas de servicio a la deuda y de dificultad en acceso a ciertos productos importados. Sin embargo, el panorama no es desalentador, según la Vicealcaldía de Desarrollo Económico de Medellín, donde creen que es una oportunidad para que la industria local le compita con ventaja a los productos importados que hoy llegan más caros. Vamos a tener obviamente unos niveles de producción superiores y mayores ventas locales, lo que va a ser exigir las fábricas para que produzcan más y generará más empleo, que al final se cierra el círculo porque con más empleo hay más consumo, más producción y eso es un círculo virtuoso. Durante ese fin de semana, el precio del dólar en Colombia será de 3 mil 102 pesos.